Hola que más amigos de Channel iPhone, bienvenido a nuestro canal de Calmondo Apple Hoy les vamos a enseñar como descargar una foto de Facebook Obviamente una foto que no sea de nosotros De pronto que sean un amigo o de alguna persona que haya subido una foto interesante de esa persona al Facebook Y quisiéramos nosotros tenerla en nuestro teléfono El procedimiento es muy fácil y muy sencillo pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Le den click allá abajo donde dice suscríbete, suscripción o subscribe Y de esa manera están al tanto de todos nuestros videos y nos pueden dar preguntas, comentarios o sugerencias Para descargar una foto de Facebook de otra persona simplemente vamos aquí, ingresamos al Facebook Aquí cerramos esta foto que estaba mirando anteriormente Miremos por ejemplo las fotos de nuestros amigos Miremos a ver que foto les parece interesante y quisiéramos descargar Vamos a ver, por ejemplo esta foto que vi ahorita Digamos que esta foto que subió esta pelada Que se llama Daniela a Campos Simplemente le doy click aquí en los tres punticos que están acá Y aquí me sale la opción de guardar foto Y así de fácil he descargado la foto que ella subió Vamos a buscar a ver que otras fotos hay interesantes para descargar Vamos a ver, vamos a ver si podemos descargar también de la misma manera fotos subidas por fanpage Por ejemplo aquí está este fanpage de YoSoyColombia Ingresemos a él rápidamente Miremos a ver su galería Y miremos a ver si podemos de pronto descargar esta foto Aquí la estamos observando Y después de que nos salga aquí esta opción de tres punticos Es porque la podemos descargar Me dice de una inmediatamente me sale la opción de guardar foto Compartirla o reportar la foto Yo le doy a guardar Y como eran ya descargamos dos fotos Vamos a salirnos del Facebook Y confirmar en nuestro carrete O nuestro álbum de fotos a ver si están ahí guardadas Entonces nos salimos Vamos a la galería de fotos Aquí está mi galería de fotos Ingreso a ella Y bajo Puedo también hacer la búsqueda por los carretes Por el carrete o por los álbumes Aquí puedo ver Que está en el carrete Estas son las tres fotos que descargué ahorita Esta que estaba viendo Esta que les mostré anteriormente Y esta también que bajamos del fanpage de YoSoyColombia Y eso fue todo por este video Muchas gracias por ver nuestro video No olviden suscribirse a nuestro canal Y déjanos preguntas, comentarios o herencias Gracias